Esta canción que les traigo es para una linda mujer Esta canción que les traigo es para una linda mujer Que no tiene corazón, que no tiene compasión Que no tiene corazón, que no tiene compasión Tiene cara muy bonita, adornada con cabeza Con cabeza y camarón, con cabeza y camarón Porque en vez de caminar, caminar para adelante Se impulsa para atrás, así como el camarón Porque en vez de caminar, caminar para adelante Se impulsa para atrás, así como el camarón Tiene cara bonita pero, cerebro de camarón Y para las cosas malas tira su caparazón Y para las cosas malas tira su caparazón Acelera su cerebro y le pone propulsión Acelera su cerebro y le pone propulsión Ay muñequita querida, eres como el camarón Solo para cosas buenas, tú no tienes corazón Porque tienes tu cabeza, cabeza de camarón 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 Y como dice, ese saxofón Original de Rodrigo Mina Esta canción que les traigo es para una linda mujer Esta canción que les traigo es para una linda mujer Que no tiene corazón, que no tiene compasión Que no tiene corazón, que no tiene compasión Tiene cara muy bonita, adornada con cabeza Con cabeza y camarón, con cabeza y camarón Porque tiene su cabeza, cabeza de 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 camarón Y así le dicen a una amiga que tengo por ahí Cabeza de camarón, cabeza de camarón